Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la segunda competencia de eliminación femenina para tratar de quitarse la camiseta de nominación. Un solo puesto para quien obtenga el primer lugar en esta escalera en zigzag complicada competencia en donde Nikkei empieza a sacar algo de ventaja frente a Yuli y Suevi que están peleando también para tratar de irse adelante en esta competencia. Ya tienen el pañuelo las 3. Desciende Nikkei primero en la segunda posición. Regresa Yuli en el tercer lugar hasta el momento Suevi. Una competencia en donde la técnica es muy importante obviamente poderse desenvolver entre un peldaño y otro. La escalera requiere mucha flexibilidad y también mucha velocidad. Acá ya Nikkei y Yuli, las dos competidoras del equipo Escarlata acaban de dar su primera campaña.